¿Qué es la pérdida? Es algo que habíamos disfrutado mucho tiempo, pues siempre se abre una gran herida. Así que tenemos a Rocío González, nuestra súper invitada el día de hoy. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias. Para cerrar nuestras heridas o sanarlas porque es santamente. Ay, sí, Rocío. Gracias, Chío. Bienvenida una vez más. Encantadísima. Qué gusto verte. Y hasta rejuveneciste, hija. Qué bárbaro. Es el outfit, todo el peinado. Qué bárbaro. Oye, Rocío, pues platicando sobre estas heridas que todos tenemos en el momento de un duelo, ¿qué sucede cuando perdemos a un ser querido? ¿Nos podemos ir enfocando primero a los seres queridos que nos han dejado? Mira, yo creo que tratándose del tema, así como lo titularon, que me encanta esta cuestión de los duelos, las pérdidas y que de hecho tengo un diplomado, lo saben, que se llama Abriendo Historias, Cerrando Círculos. La introducción es bien, bien importante en este sentido porque no es nada más, o sea, la pérdida es de cualquier, de cualquier cosa, no necesariamente de un ser querido. Cualquier cambio, ¿no? Trabajo, sea algo material, sea algo emocional. Bueno, se me rompió la uña. Ajá. Es una pérdida. Es una pérdida. ¿Por qué? Porque son células muertas. Mis uñas son células muertas. Claro. Si partimos de ese principio, entonces podemos entender que desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre, comienza toda esta metamorfosis y todos estos cambios. Claro. Si lo entendemos así, y se los digo desde esta parte, y son de las especialidades que más he disfrutado, que estudié hace algunos años, la tanatología, que es el bien morir y el bien vivir. Entonces, si yo entiendo el principio de pérdida como tal, o sea, cualquier cambio, cualquier metamorfosis como la mariposa, o sea, entonces es de oruga, lo que conocemos todos de oruga, me transformo, o sea, muero, pero no muero, sino trasciendo y me convierto en mariposa. Ese es el principio de la tanatología. Y si lo entendemos así, yo creo que muchos miedos, pérdidas y dolor se transforman, porque la verdad es que la muerte es un temazazo que a muchos no les gusta, ¿no? Oye, pero aunque lo trabajes, aunque lo trabajes, lo tengas bien estudiado y todo eso, al final de cuentas somos seres humanos, te duele. Claro. Pero no sufren. Fíjense, les voy a decir una frase que me encanta de Elizabeth Kubler-Ross, que es mi tanatóloga por excelencia, les recomiendo para quien quiera explorar más. Bueno, tiene muchísimos libros, La muerte de los moribundos, pero tiene un libro hermoso que se llama La rueda de la vida, ¿no? Y en ese libro ella menciona una frase al principio de su libro que dice, el dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. El sufrimiento es opcional. Mira, qué belleza, pues sí. Entonces, para todos los seres humanos, o sea, y no minimicemos, cuando un pequeñito de 2, 3, 4, 5 años, ¿qué hora qué? Ay, sí. Me rompió mi listón. Ya no digas el voz lair, ¿no? Uy, no, mamá, esa es tragedia nacional. Se me rompió mi juguete. Ya de que un pequeñito, y entonces como adultos decimos, Ay, es una tontería. Por eso lloras, por eso lloras, guarda esas lágrimas. Cuando yo me muero. Te voy a dar motivos para llorar. Eso no es motivo para que estés triste. A ver, mamá, a la luz de tus ojos de 30, 40, 50 años, no es motivo. Pero a ver, a tus 2, 3, 4 añitos, que se me perdió la tortuga. Ahorita les digo más adelante, como los duelos en niños y los duelos en adultos. Pero como introducción, que nos quede clarísimo que en el momento en que nazco, y literal, me cortan el cordón umbilical, consciente o no, es mi primera pérdida. Ay, qué fuerte. O es mi primera herida. Claro. ¿Ok? Por supuesto. Y así, para cuando nosotros, cuando nacimos, y todos los seres humanos vamos creciendo, y vivimos una serie de pérdidas. Por supuesto. Del vientre de mi mami. O sea, es como, de veras, yo pongo esta analogía. Es, me la pasé nueve meses en el mejor hotel de estos All Inclusive que tienen bueno todo. Nueve meses sin tener ni que levantarme para ir al baño, sin tener que respirar, sin tener, así, nueve meses en el mejor hotel del mundo. Y a los nueve meses, haz de cuenta que te avientan en un viernes quincena, en el metro Pino Suárez a las doce del día. Oye, ¿quién no la sufre? ¿Quién no la pasa? Todos aplastados ahí, sudando con malos errores. Oye, chico, ese es por el lado del que nace. Pero espérate, también del lado de la mamá. La mamá también se murió. Bueno, la mujer de antes murió. No, bueno, los cambios. Y ese también es un duelo turístico. Muy fuerte. Porque sí, pues sí, es como enterrar a esa persona. Pero jamás. Eso es lo que quiero que veamos. O sea, a ver, de niño, y me voy rapidísimo en esto porque si no, no me va a dar tiempo de explicarles todo esto. Pero a ver, de niño, ok, ya nací. Mis primeros duelos es, me quitas el pañal. Me pasas del bambineto o del Moisés a la camita todavía en el cuarto de mis papás. Luego, como a los seis meses, y entendamos que es pérdida para papá, para mamá y para el bebé. Claro. Y entonces me pasas del Moisés o del bambineto a la cunita con barandales. Obviamente, porque es cuna, ¿no? Es un cambio. Para las mamás, papás, acuérdense, ustedes mamás jovencitas. Digo, yo soy mamá desde hace 36 años. Muy joven, muy joven. ¿No? Pero, a ver, acuérdense cuando ya lo cambiamos a su cama. Y a veces el mocollo tiene seis, siete, ocho, doce. Mi pido, es que pobre. Termina la frase. Pobre de mí. Claro, por supuesto. Sí, claro. Y entonces, este pasarlo a la cama es un tema. Llevarlo a lactantes, llevarlo a maternal, llevarlo al preescolar es un tema. Llevarlo a la primaria es un tema. Y me voy a seguir rapidísimo antes de irnos al corte. De la primaria a la secundaria es un tema. Cuando el jovencito jovencita es puber, adolescente, y entonces te dice, mi amor, mi Jorgito. No me digas Jorgito. Sí. No, soy Jorge Alberto. Y no me des un beso. No. Es una pérdida. Claro. Para todo el sistema familiar. Cuando mi pareja le digo, es que hace 20 años me cargaste para entrar a la casa. Sí, reina, pero no pesabas lo que pesas ahora. ¿No? Sí, ya estás grande. Y son pérdidas y son cambios. Quiero que nos quede claro esto. Cuando entrego a mi hijo, voy en primaria, secundaria, prepa, a mi bebé en el altar. Baboso, escuincle, se casó con esa lagartona. Y luego viene toda esta parte, antes de irnos al corte, viene toda esta parte hasta de los duelos y las pérdidas de mi papito cuando me convierto en su mamá. ¡Ay, qué fuerte! Porque tengo que atender a mi papá. ¿Se dan cuenta el tema? Creo que quedó clara toda esta introducción. Sí, claro. Para decir. Y nada más es la base. Las pérdidas, duelos, toda la vida. Toda la vida. Y es hermoso porque es una metamorfosis, lo cual no significa que no sea doloroso. Entendamos, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Oye, Rocío, y solamente es la base. O sea, todavía lo que nos falta en la vida tan impermanente que vamos a vivir. Entonces, seguimos aquí en Ser Conscientes y vamos a hablar sobre duelos y pérdidas. Con gusto.